Oaxaca, tierra sin ley. El estado de derecho doblegado por grupos violentos que durante horas se enfrentaron a balazos sin que la autoridad asomara la cara para imponer orden y restablecer la paz pública. Transportistas de la CTM y del Frente Popular 14 de junio usaron las calles de la zona poniente de la capital como campo de batalla en una disputa más por el control territorial y como muestra de su poderío e impunidad. Un muerto por disparos, varios heridos por golpes, media docena de vehículos incendiados y el terror dibujado en el rostro de estudiantes y ciudadanos que quedaron en medio de la violencia desmedida. El uso de armas de fuego en los enfrentamientos ocurridos en Pueblo Nuevo y Trinidad de Viguera fue documentado por ciudadanos. Tres horas de balazos, de vehículos incendiados, de corretizas entre uno y otro bando por calles y la carretera federal 190. La violencia e impunidad en su máxima expresión. Un hombre cayó abatido por los disparos. Se informó que era parte del Frente Popular 14 de junio. El responsable de este Carlos Noé, el teguano o el solín como le dicen, el junior que es su hermano, y el tal Lionel que le dicen el urbanero, Lionel Juárez Vásquez, a él se le responsabiliza de todos estos hechos de violencia y el deceso de nuestro compañero del FP 14 de junio. Diferentes uniones de mototaxis dejan las líneas del CTM para agredirse o estar aquí con nosotros al FP 14 de junio. Yo hago responsable a la CTM. Policías municipales de la capital fungieron como testigos del momento en que sujetos armados interceptan un taxi a la altura del puente peatonal de Pueblo Nuevo. Los pasajeros fueron obligados a descender y luego el auto es incendiado. La policía solo fue eso, un simple testigo. El temor se apoderó de muchísima gente, de los vecinos, de quienes transitaban por la zona, de los alumnos del cobao número uno de Pueblo Nuevo, que por su propia seguridad fueron resguardados dentro del plantel hasta el arribo de sus padres. Muy tarde, el gobierno del estado a través de la policía estatal anunció el desplazamiento de personal de seguridad pública ante la intensidad de los disturbios. No hubo detenidos. El Frente Popular 14 de junio le llora a su muerto, pero advierte revancha por el costo de sangre que pagó en esta disputa por mantener el control y espacios donde se desplazan sus unidades. La disputa con la CTM no ha concluido. Ninguno de los dos bandos cede. Los enfrentamientos en Pueblo Nuevo y Viguera son la antesala de nuevos episodios de agresiones. Así lo advierten. Con información de MBM Televisión.